Máximo Scott, hoy vamos a por el maldito payaso, ¿sí o no? Sí Vamos a por el maldito payaso Sexto día con el maldito payaso de la Deep Web Justamente en casa Ayer ya como sabéis, Nacar me salvó de la muerte Estuve a esto de morir Sí, pero Chop, Chop no podrá con nosotros Chop tiene secuestrado al calvo, a Franila Y encima a mi mejor amigo, a Ari No van a aguantar, como no la salvemos hoy Nunca más veré a Ari Pues vamos a por él Vale chicos, tenemos varias opciones para entrar Pero esta es la primera, la entrada más tocha de todas Por aquí imposible, por aquí nos va a matar No, 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 por aquí nos puede matar Es donde nos espera Diabla detrás de esta puerta Dentro está su guarida ¿Y qué es lo que hay? Pues algo La segunda opción sería colarnos por esta rejilla No, es imposible, hay mucha altura Sí, tampoco cabemos Hay mucha altura, Harta, si cabemos por aquí nos podemos romper las piernas La tercera opción es bajar por el ascensor No, 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 eso no me gusta O sea, pero es que si no abrir, ¿qué hacemos? Pues no sé, pero bajar por el ascensor no Vale, creo que tengo una idea muchísimo mejor y puede ser muy, pero que muy viable La buena opción sería entrar justamente por esta puerta Por aquí imposible tampoco Esta puerta está cerrada con llave y encima es blindada, tío A ver O sea, pues la verdad es que muy fina, muy fina no parece ser Pero es que si no por donde entramos, chicos Pues no es cierto No sé Hay que salvar a nuestros amigos Vale, pues ten tú una idea y sálvalos Sí, pero es que ¿por dónde podemos entrar? Por ahí no podemos Por abajo no podemos Por accesor no podemos Por allá no podemos ¿Qué quieres? Rompernos el maldito suelo y meternos por el... No, no, hay que entrar por algún lado Pues por la puerta A ver, Nakal, piensa un poco Si entramos por la puerta, nos va a pillar Bueno Es más lista una niña que tú, tío ¿Qué dice? Eh, tú salve al... Te me tranquilizas, te me tranquilizas Porque yo también te he dicho un montón de la fe de cosas Y que sepas que yo... No, que no hagáis con nada 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 No, 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 no Retira tus palabras 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 ¿Qué? ¿Sois tontos, tío? Ya, tío, es que madre mía, harta Os estáis peleando aquí y estamos en una situación que no es para peleas, tío Vale, 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 pues ya está A ver, ¿qué te caes la meta? Vete, tío Vale, aquí la cosa es que yo cogería y entraría por aquí, tío Tú siempre coges y abres por ahí Vamos por otro sitio, ¿cómo van a entrar por aquí si tiene una llave, tío? Pues síguese, tío Entonces haz lo que tú quieras Pues sí, vamos a algún sitio y buscamos una manera de entrar Oh, por Dios, es que tío es un pesado Vaya, vaya, vaya ¿Quiereis tres horas? ¿Quiereis el mejor? ¿De dónde está? ¿Por qué no sabéis? ¡No! ¡Sí! La verdad que me da igual porque como es tan fácil de coger a este niñato Pues nada, en nada lo volveré a tener aquí Voy a sentar aquí con vosotros Vamos a hablar un par de cosas ¿Sabéis lo que va a pasar ahora, no? Como habéis dejado una silla libre Pues me va a tocar volver a rellenarla Así que la siguiente persona va a ser ¡Abril! ¡No, ya se te ocurra tocar a Abril! ¡Arriba lo que no quieras! La niña está chillándome a mí ¿Quién te crees? ¿Qué preferente? ¿Te da nada que no va a abrir? ¿A los dos? ¿A nadie? Aquí ninguno Uno, aquí ninguno Está todo afuera Bueno, si tú quieres a los dos Pues voy a intentar conmigo ¡No! ¡No! ¿Habéis pensado antes de hablar? ¡También, tío! ¡Es que eres malo! ¡También, tío! ¡También, tío! ¡No te rías! ¡También! Pues entonces, tío, propones Sígueme ¡Ay, qué pesado, tío! Este pavo, tío Es un maldito pesado Es un maldito pesado, tío ¡Ay, por Dios! Tío, tío Es un maldito pesado, tío Cárate, tío Vamos a ir al tejado, tío Por el tejado Sí Por el tejado Por el tejado Vamos a bajar Desde el tejado Sótamo, tío ¡Ay, qué salió, qué salió, qué salió, qué salió! ¡Ay, faturrida, qué salió! ¡Ay, faturrida, qué salió! ¿Abrir? Déjalo Está perdido ¿Pero qué es tonto? ¿Cómo quieres que haga eso imbécil? Pero que no es culpa mía ¿Cómo que no es culpa tuya? ¿Eh? ¿Cómo que no es culpa tuya? por qué no se ha empujado a la puerta se ha empujado pero que es un montón además tío mi compañero es totalmente inútil tío tío por tu culpa o sea la tenía aquí y no hace nada es que esto es que me hace sospechar de que Nacar puede estar compinchado con el payaso porque es que acabáis de ver lo que acaba de hacer tío o sea de verdad lo veis normal te crees que voy a estar compinchado con un tío que ha secuestrado a tus amigos que me ha tenido dentro de un calabozo que me ha intentado torturar y que yo ayer te salvé la vida de sus manos me estas diciendo a mi eso que te estoy ayudando todo el día si Nacar si porque estas haciendo cosas muy raras pero a ver raro que es que vaya a ayudar a Abril y la puerta pese mucho y no pueda hacer nada el tío tiene armas, tiene cuchillos tiene un montón de cosas ahí abajo, tiene mazmorras te encierra, no solo te encierra, te tortura es que haces cosas muy raras y haces cosas muy raras no, no hago cosas raras tío simplemente estoy intentando ayudar pero todo lo hago mal ponerme en los comentarios porque es que estoy 100% seguro Miquel Nacar tiene que ver algo en esta maldita historia y que algo ha hecho para no evitar que el payaso se lleve a Abril y que pasara cuando ya estemos todos a ver solo me falta harta y Nacar es muy bueno, Nacar también pero es que Nacar es muy fácil así que Nacar hago así y vuelve a estar aquí lo único que donde se muestra con ese alma ¿Dónde está? porque seguro que lo sabe está fuera de casa seguro siempre se va fuera de casa no se habrá ido fuera de casa y es solo dejado solos no, seguro que no habrá ido un carayuno no se, no se es el único que dice la verdad ¿tú sabes algo? no, yo no se nada no sabes nada señor nada de nada no no está en algún tour el de los tuyos no de la casita no, no, ahí no hay otra ¿cómo están entrando ellos dos días? oye, pero todo es un poco más raro ¿ah, sí? señor Raro sí, bueno vamos a hacer así y te voy a dejar ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? no, 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 no no, 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 no soy un callazo solo así que nada Alta otra persona más conmigo como vas viendo se te acaba el tiempo si quieres hablar que ellos vuelvan a estar contigo Bueno, ¿que estén a salvo? te voy a decir lo que tendras cao vale, Maximo Squad paramos un segundo el vídeo porque Max tiene un montonado pero que montonazo montonazo de miedo y por eso me he cambiado de ropa pero también deciros y anunciaros lo siguiente y es que justamente por aquí tenemos las nuevas toallas fijaros que auténtica barbaridad Tenemos justamente la toalla roja Fijaros que absoluta chulada Con absolutamente todos los logos Está chulísima La rosita también está súper chula Para las chicas, me encanta La azul para los chavales Para la pincinica, súper guapa Y por último la verde Está súper chula para los perracos Para los perracos, para que no tengan miedo Los perracos, pues mira, ya se ha quedado Max con la toalla, está diciendo ¿Pero qué está pasando aquí, Arta? ¿Dónde están estas Toallas disponibles? Pues absolutamente todo esto Lo tenéis disponible en artamoda.com En la primera línea de descripción, solamente Hay mil toallas, son perfectas Perfectas, perfectas, para iros A la piscina con vuestros amigos Es perfecta, o sea, la toalla es La maldita leche, hasta Max le encanta O sea, ni siquiera se la está quitando Así que absolutamente todo esto lo tenéis en la primera línea de descripción Decídselo a vuestros padres porque este verano Si no os vais a quedar sin las toallas, vive al máximo Siempre, y vais a ser los malditos Más chulos de la piscina, así que iros a la primera Línea de descripción, decídselo a vuestros padres Solamente hay mil toallas disponibles Artamoda.com envían 24 horas Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo y vamos a dejar A Max justamente aquí con las toallitas Para que no se asuste del payaso Yo me cambio y seguimos con el vídeo Vale chicos, me acabo de cambiar de ropa Me parece muy, pero que muy extraño porque claro Todo el mundo está ahí abajo Con el maldito payaso que no sé ni lo que estará pasando Así que quedamos hasta el final del vídeo Para saber lo que está pasando Y fijaros con esta Nacar Estáis ocupados Viendo TikToks O sea, estamos en una situación de que Hay un maldito payaso viviendo en nuestra casa Con todos nuestros amigos Capturados por el payaso Y el tío está viendo TikToks O sea, como si no le diese todo igual Pero es que no entiendo absolutamente nada Tío ¿Os imagináis que Nacar tiene alguna conexión Con el payaso Chop? Oye, ¿os imagináis aún peor que Nacar Es el payaso Rapsky? Buah, eso sería ultra mega super tocho Pero claro Eso explicaría absolutamente toda la tranquilidad Que hay cuando absolutamente todo el mundo Está encerrado con el payaso Chop Y él ya no está ahí Y está tranquilo O sea, le da absolutamente todo igual No sé, ¿cuál decimos cuál? Decidme lo que opináis por favor en los comentarios Pero posiblemente Nacar sea el payaso Rapsky O sea, sería un giro de trama espectacular Pero bueno, vamos a preguntarle un par de cosas Para que vosotros intentéis hacer vuestras teorías Y si Nacar puede ser el payaso Rapsky o no Eh, Nacar, o sea, que tú estás aquí tan tranquilo Mientras que absolutamente todos nuestros amigos Están ahí encerrados, ¿en serio? No tío, estoy pensando, estoy aquí tranquilo Porque básicamente estoy pensando un plan Para sacarlos de ahí abajo O sea, el payaso se ha llevado a abrir Y tú estás aquí tranquilo, ¿no? Pues una persona tranquila que quieres Que me ponga a dar vueltas como un mono de feria por casa No sé, pero Nacar, estás muy pero que muy tranquilo, ¿eh? Estoy cansado también, necesito dormir, tío Es súper tarde, estoy súper cansado, tío Ha pasado un montón de cosas He estado ahí abajo encerrado, harta, entiéndelo Tío, estaba en el sótano, tío No sé, no sé, no sé Estoy cansadísimo, tío No sé, algo raro, raro, raro Por cierto, ¿tú has visto alguna vez al payaso Zapsti? ¿Payaso Zapsti? No ¿El que vive sabe dónde vive? No ¿Estás seguro? No Sí, a ver Creo que me suena Zapsti Sí, me suena ¿Te suena de la lingua? Sí, el que vimos ahí, ¿no? Estaba con Chop Bueno, en el caso Que estoy aquí tranquilo, tío Déjame, por favor Que tenga miedo de que venga al payaso Tío, llevo dos días sin móvil No sé nada de nadie No sé nada de mis suscriptores De nadie, tío Nacal, ¿entonces qué hacemos? O sea, ¿vamos a por la gente o no vamos a por la gente? No sé, tío A mí me da miedo el payaso Escúcheme, tenemos que ir ahí y bajar al ascensor y ya está Mañana, tío, estoy muy cansado, tío Quiero responder a mis suscriptores Quiero... No, Nacal, que vamos a ir hoy y ya está Pero pues, espérate, ¿qué quieres? Que el siguiente de morir seas tú Que te levantes de una maldita vez Y que vayamos al maldito ascensor de una jodida, a ver No, me has hecho daño, tío Que estoy débil Joder, no he comido casi nada, tío No has hecho daño ¡Levántate y vamos al maldito ascensor ya! ¡Tranquilo! Está fieste el payaso Es el momento de meternos dentro Madre mía, tío Bueno, Máximo Squad Nunca me he metido en el maldito ascensor de caza, o sea ¡Aparta! ¡Aparta! ¡No, no, no, no! ¡Páralo! 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 ¡Páralo como sea! ¡Lacal! ¡Lacal! ¡Páralo como sea! ¡Páralo como sea! ¡Páralo como sea! ¡Ábreme! 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 ¡Ábreme como sea! ¡Ábreme! ¡Ábreme como sea! ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme! Vale, 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 vale Menos mal Menos mal, vale Vale, entra yo, a ver, cuida ¡No, no, 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 no! ¡Es como... Es como que parece como que nos quiera matar el ascensor, ¿no? Sí, no es raro, tío ¿Tú estás seguro de abajo para abajo? No sé, Anacar, pero... Tenemos que mantenernos juntos, no nos podemos pelear Tenemos que estar en silencio porque si están ahí abajo nuestros amigos Vamos a descubrir lo que hay en el maldito sótano Que llevamos meses y meses y meses y meses y meses y meses y meses descubriendo Vale, pues silencio, Anacar, silencio, silencio, silencio Yo no quiero estar hablando ¿Pero por dónde será? Por aquí atrás el problema Creo que es por ahí Vale, silencio Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yo? ¿Lo siento? ¡Lo siento! Yo estoy ahí, yo estuve ahí, yo estoy aquí Sufra la gracia de la vida Cuenta por mi, está bien, llena de la gracia Por favor, por favor Para que no tengan miedo Y tú, niña, ¿me tienes miedo? Uy, es que tú, feo, deja a las niñas, ¿no? ¡Tú! ¡Qué feo! A ver, ¿qué? Está buenísimo, le regreso Silencio, silencio ¿Qué sí, hombre? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué insultas? ¿Qué es el problema? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Para, para! Para, Choc ¿Y a ti qué te pasa, mofeta? A mí nada, a mí nada, a mí nada ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es el cuadro que tenía en mi habitación, tío Oye, es verdad En la antigua Máximo House Hay que ir con nosotros Una cosa súper extraña Ay, no sé ni lo que hay, hermanos Tiene, ni Manta, tampoco Tiene cosas mías Mira, esto es su maldita Manta ¡Sí, se te da! Aquí dentro, si abre esta puerta, están las mazmorras No, no sé lo que hay No, 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 no No sé bien, no sé bien Máximos cuartieros hasta el final de la vida Planea hasta el final ¿Qué eres tú? Ahora, por favor Para, por favor Para, por favor Para, por favor ¡Ven! ¡O así! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Es una pelota! ¿Qué es eso? ¡Broky! ¡Vaya! ¿Por qué no estamos solos, chicos? ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Cuchos! ¡Es jugar! ¡Vaya! ¡Nos gusta jugar al escondite, eh! ¡Venid aquí a jugar conmigo, chicos! ¡Vaya! 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 ¿Y así dónde estáis? ¿Estáis con la boca? ¡Si ya has sido tú, Ani! ¿Has sido una nena? ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Ahhh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Esto está cerrado! ¡Está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? Está cerrado ¡No va! ¡No funciona! ¡No funciona al cabrón! ¡Que no funciona! ¡No! ¿Como es el Datingo? ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¿Ya sabéis que si yo me mati Y diréis que vosotros sois más listos que yo? ¡Fuera, Tyster! ¡Ahhhhh! ¡¡¡Correre, Correre, Correre! ¡Schicko! ¡¡Muy bien! ¡Ahhhhh! ¡Ahh! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Matamos! ¡Nos matamos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ahh! ¿Qué hacemos? ¡Muy bien! ¡Aquí está todo cerrado! ¡Pero que está todo cerrado! ¡Vale, tenemos que operarlo! ¡Abre esa maldita puerta, por favor! ¡No, no, no! ¡Lo acaba de reventar! ¡Lo acaba de reventar! ¡Ari, Ari! ¡Escúchame, escúchame! ¡Está bajando! ¡Está bajando el ascensor! ¡Ari, Aria! ¡Está bajando el ascensor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! 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 Vamos Ari, vente, la habitación, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Corre, 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 corre Estamos a salvo, Ari, estamos a salvo Ostras, chaval Vale, escúchame Máximo 4, vamos a acabar el vlog por aquí Porque lo que acabamos de ver Me ha cambiado absolutamente todo Acabamos de bajar por primera vez al sótano Hemos visto lo que ha ido al sótano Pero se han quedado todos nuestros amigos ahí abajo Ponernos en los comentarios que es lo que deberíamos de hacer Porque es que yo ya no puedo más Yo he sido harta, dale like, suscribiros al canal Y como siempre digo, vive al máximo